Bueno, vamos a cambiar de tema y les contamos que más de 3.000 recintos educacionales van a participar hoy en un simulacro de terremoto que ha organizado la ONEMI junto al Ministerio de Educación. El objetivo es evaluar los planes de seguridad de los colegios y generar también una cultura de prevención. Queremos conocer más detalles y vamos a saludar hasta ahora a Katherine Ibáñez. Buenos días, Katy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Simulacro no solo de terremoto, hay que decir, sino que también extensivo hacia otras funciones, hacia otros hechos de la naturaleza que puedan ocurrir o también emergencias como incendios, inundaciones. La idea es crear conciencia de seguridad en los escolares, en los parvularios que podría ser el núcleo además para transmitir esto a las familias y un poco también hacer algo similar. Probablemente ustedes recordarán lo que antaño se hacía conocido en su momento como la Operación Daisy. Estamos con el director de la ONEMI, Benjamín Chacana, con quien vamos a abordar esto y este simulacro que se va a hacer hoy a partir de las 11 de la mañana. Director, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos un poco en qué va a consistir este simulacro que se va a hacer acá en la región metropolitana, así que alrededor de 3.000 colegios. Así es. Tenemos hasta el momento 2.500 colegios inscritos, los cuales van a participar poniendo en práctica sus planes integrales de seguridad escolar. Como usted decía, estos planes abarcan, aparte de terremotos, también otras amenazas como incendios estructurales o inundaciones. Es muy importante para esto generar cultura. Con todos los simularios que se han hecho a lo largo del año, lo que se ha buscado es generar cultura preventiva. Nosotros sabemos que la cultura no se genera de un año para otro. Por lo mismo, este simulacro se enmarca dentro de un plan de ejercicios que en un mero plazo debiésemos tener la capacidad de realizar y también tener la capacidad de que la gente pueda participar y se entusiasme con esto, porque a la larga todos estos ejercicios son para aumentar la protección de las personas. Eso es muy importante. ¿En qué consiste más o menos el ejercicio? ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura? ¿Qué objetivos busca? Y si es un poco mejorar la antigua operación de ICI que yo decía en la introducción que muchos de nosotros probablemente hicimos también en el colegio. Así es. Bueno, lo principal que este es un simulacro de terremoto, se va a simular un megaterremoto. Este megaterremoto se va a dar a conocer mediante el sonar de los timbres o campanas que tengan los diferentes establecimientos y jardines infantiles a la cuna. Luego de esta señal que está ocurriendo el sismo, ahí todos los alumnos debiesen hacer un procedimiento, que es agacharse, cubrirse y afirmarse. Esto porque, como nosotros sabemos, el 99,9% de las construcciones de Chile son antisísmicas. Por lo tanto, lo que hay que preocuparse es evitar la caída de elementos contundentes sobre las personas. Luego del agacharse, cubrirse y afirmarse, va a haber otra campanada, la cual va a simular en el fondo lo que es la evacuación. Para esto, los colegios y los establecimientos debiesen tener debidamente señalizados cuáles son las vías de evacuación. Y también la zona segura, ya sea dentro del establecimiento, en caso de que el establecimiento cuente con un patio con ciertas características, o también puede ser fuera del establecimiento, en caso de que no sea así. La idea es que esto se vaya haciendo frecuentemente y que se retome esa habitualidad que en algún momento existió y que parece ser que en el último tiempo no se está realizando tanto que era en su momento la operación de ICI. Bueno, una cosa de sentido común, si uno toma a la gente cercana, que se yo, amigos, compañeros de oficina, les pregunta, bueno, y tú, cuando estuviste en tu periodo escolar, ¿cuántas veces hiciste el plan de ICI? Muchos van a decir, hay algunos que pueden decir, todos los años que estuve en mi colegio, en la escuela, en el liceo, donde sea, hicimos plan de ICI. Bueno, eso quiere decir que se estuvo en un establecimiento preparado. En lo personal, a mí me tocó, una vez, en toda mi carrera, o sea, en toda mi época escolar, hacer un plan de ICI. Otros podrán decir, qué sé yo, cinco veces. Otros, todos los años. Eso sí que son colegios preparados. Justamente la idea, con estos ejercicios de simulacro, es que creemos una cultura y que el tema, el plan integral de seguridad escolar, o los simulacros, no sea solo voluntad de la autoridad de turno, sino que sea un tema de Estado, un tema país, porque la mejor forma de generar conciencia es saber de que vivimos en el país más sísmico del mundo, en uno de los países más riesgosos, producto de no solo terremotos y tsunamis, sino que también de volcanes, de lluvias, de incendios forestales, y remoción en masa. Tenemos muchos riesgos que hay que enfrentar. Entonces, tenemos que generar cultura preventiva, para eso tenemos que saber qué hacer en caso de emergencia, y para eso se requiere también ejercitar. Y así como lo ideal es que en un plazo de 10 años, podamos haber vivido mucho de este tipo de simulacros. Benjamin, para concluir, en ese sentido, ¿se pretende o trabaja la ONEMI con distintas instituciones o dependencias del gobierno para abordar en específico, ya que usted me menciona, por ejemplo, volcanes, inundaciones, hay ciudades geográficas que tienen ciertas particularidades respecto a eventuales catástrofes de la naturaleza, y también, la idea sería, no sé, se lo comentaba yo fuera de cámara, poder tener una preparación, no solo para cuando uno está en el colegio, sino que cuando uno esté en cualquier momento, o en cualquier parte, en cualquier lugar de la vida cotidiana. Así es, considerando que vivimos en un país de riesgo, no solo es importante saber qué hacer en caso de emergencia, o en caso de catástrofe, estando, por ejemplo, en el colegio, o en el establecimiento educacional, en todo escenario uno puede vivir diferentes situaciones de riesgo. Veíamos el tema de Puerto Montt, muchos turistas que querían atrapar un incendio. Lo vemos en el verano. En el verano, las ciudades reciben masas de turistas que quizás no saben y no conocen cuáles son las vías de evacuación, por ejemplo, los puntos de encuentro, cuando uno va al cine. Yo creo que eso es parte también de la cultura. La cultura, quizás uno pueda decir, pero cómo, que da un poco de lata, que estar siempre preocupado de que algo puede ocurrir. Pero bueno, es nuestra realidad. Vivimos en un país con muchas amenazas, con muchos riesgos, y la cultura también parte de lo mismo. Uno tiene que averiguar, uno tiene que informarse, uno tiene que preguntar en los diferentes lugares. Lo mismo, por ejemplo, con las juntas de vecinos, o las comunidades de los edificios. Muchos se preguntan los simulacros acerca de la evacuación vertical. Bueno, los edificios deben tener un plan de seguridad interna también. Y muchos lo tienen. ¿Qué caso? Siempre uno ve los edificios en caso de incendio y no ocupar escalera. Pero bueno, ¿qué pasa en caso de otra amenaza también? Sí. Claro, y justamente la idea es tomar conciencia de ello. Benjamín, le quiero agradecer mucho por conversar con nosotros. Y bueno, hoy a las 11 de la mañana se va a hacer este simulacro. Va a participar el subsecretario del Interior, la ONEMI y también el ministro de Educación. Vamos a poder apreciarlo, obviamente después, posteriormente a las emisiones de CNN Chile, cómo los alumnos van empleando este plan que se ha desarrollado. Y el objetivo, como les decía yo, es no solo que los escolares puedan aprender estas medidas de seguridad, sino que hacerlo extensivas hacia toda la población. Sabemos que estamos en un país que tiene amenazas de la naturaleza, que hay que estar preparados de más. Y la idea es tomar lecciones, sobre todo a partir de lo que ha sucedido en el pasado, para que obviamente sepamos a afrontarlo de manera mejor en el futuro. Claro que sí, lo vamos a ver, como decías tú, Katy, en las pantallas de CNN Chile. Yo voy a entrevistar a mis hijos en cuanto lleguen a la casa, porque yo sé que en el colegio los niños evidentemente también van a hacer este simulacro. Y entonces les voy a preguntar cómo lo vivieron. Es interesante también preparar a las generaciones, como tú decías, a las generaciones nuevas, para que lo tengan esto siempre a flor de piel, como tiene que ser para habitantes que viven en un país como el nuestro, porque se mueve siempre. Nos vemos más ratito, Katy, que estés bien. Que estés bien, buenos días.